A quien no le va a gustar estar bien enamorado De una mujer bien bonita, buena por los cuatro lados Se siente uno el más pachote que este suelo haya pisado Y en cualquier patio de bola, rima y boche aclavao A quien no le va a gustar oír un nuevo callao Y que no cante un coplero con la voz como el carrao Una versatio de Montoya cuando anda medio entonado Es como pa' no moverse donde se encuentre sentado Esto es Criollo en vivo A quien no le va a gustar pedir y que le dé enfiado Beber a costillas de otro hasta amanecer rascado Ganar en el 5 y 6, el ágile y el nao Y disfrutar la dulzura de unos amores robados A quien no le va a gustar pasear en carro prestao Dormir en chinchorro ajino con aire acondicionado Y que cuando se levante ya le tengan preparado Una cara otra reunita con un quesito rayado Sigo tomando aguardiente para borrar de mi mente el pensamiento en que vivo Para olvidar la mujer que me hizo padecer la tarde de aquel domingo Aunque tenga que morir hay que morir porque dije ya no vivo Tendré que seguir cantando en mi caballo rosa por esos largos caminos Aunque tenga que morir hay que morir porque dije ya no vivo Tendré que seguir cantando en mi caballo rosa por esos largos caminos La novia del coleador es una mujer muy pura Sufre mirando a tu amor Anda a su amor en brazo de la aventura La novia del coleador Sabe que en cualquier momento una infeliz travesura Le apaga trágicamente ese rostro de dulzura Y se muera con la tarde su fe de honda ternura Y la sonrisa del pecho se le caiga de amargura Para todas las mujeres bonitas y feas La mujer piriteña Una mujer piriteña Me entiende una brujería Ahora la quiero tanto Después que no la quería Dicen que ella me embrujó como una fotografía Para mirarme penando así como ella quería Metido en un botiquín de noche igual que debía Cuando me recuerdo de ella se acaban mis alegrías Se pone mi corazón en mis penas y agonías Y no encuentro en mi cantar mi tono ni melodía Cuando uno tiene un cariño Anda un cariño y lo tiene de verdad Se le pone el cuerpo malo El cuerpo malo el día que se le va Lo digo con experiencia Quise mucho a una mujer Y el día que ella te me fue Yo no encontraba que hacer Viajé en Portobolo Ya no fue peor Me parece que culpa tengo Mi negra si por ti aprendí a querer En mi barba hay una chica Como el mango madurito Y una cuerda de bellacos que andan Como bachacos detrás de ese pimpollito En mi barba hay una chica Como el mango madurito Y una cuerda de bellacos que andan Como bachacos detrás de ese pimpollito Yo no sé qué es lo que tiene No es catira ni es corena Pero tiene un no sé que que a los hombres se venena Yo no sé qué es lo que tiene No es catira ni es corena Pero tiene un no sé que que a los hombres se venena Si usted no quiere saber ¿Por qué no vaya a procura? Que está cual piña madura Que todos quieren comer Ayer me dijo Manuel que Berto y que se enojó Porque la invitó a salir y ella le dijo que no He vuelto a verle la manga aquella que fue mi amada Salta y vibra de alegría al compás de mis colianas Pidiéndome que regrese con tan solo una mirada Yo que la saqué de puerta En los tobos que reinaba Y lloré con mi caballo la tarde que me dejaba Hoy que ha venido a buscarme No quiero decirle nada Pero si me da carrera le doy una recoleada Juan es ese coleador que no tiene una remonta Una mujer en su casa Una mujer en su casa hogareña y cariñosa Que cumpla cabalidad los deberes de una esposa Un cariñito por fuera Que lo angusti y lo trasnota Porque el amor es bonito si se comparte con otra Una mujer en su casa hogareña y cariñosa Que cumpla cabalidad los deberes de una esposa Un cariñito por fuera Que lo angusti y lo trasnota Porque el amor es bonito si se comparte con otra No lloro porque te fuiste Si no porque me ha dejado Después que vi aquellas cuatro tardes de toros coliados En la fiesta de tu pueblo quedamos enamorados Saqué un bravo toro negro en mi alazano tosta Porque la tarde anterior yo te lo hacía dedicado Y al llegar frente a tu palco lo colié muy bien coliado Saqué un bravo toro negro en mi alazano tosta Porque la tarde anterior yo te lo hacía dedicado Y al llegar frente a tu palco lo colié muy bien coliado Ay, la, 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 la y si yo tuviera dinero como arena en la playita, compraría la campanita, llego a coraje diátero, reyendo con gran esmero, la enseño a ser una estrella, hoy anda entre las primeras, entre las primeras de ribantos y marrones, son muchos los coleadores, los coleadores que quieren colear en ella, colear en ella es pequeña, de tamaño pero grande el corazón, su dueño ha sido campeón, en muchas tardes de toro, representa Carabobo con sobrada maestría, con mi mejor alegría, suelto mi boligerita, que buena es la campanita, que bella es la patria mía. Carabobo con sobrada maestría 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 Voy a volver a colear, voy a volver a colear, amigos de Venezuela La sangre de coleador no debía correr mis venas Y se chatea por mi cuerpo como una bestia cerrera Siento una angustia en mi pecho, aquí en mi pecho se vio que un toro lo pelan Y siento que está prendiendo las cintas de mi franela Y bondas están alegres soñando con mis espuelas Compadre rellejote, compadre rellejote de los otros que usted tenga Quiero que me aparte uno al pleno que le convenga Que tenga por condición buen tamaño y buena rienda Que pase duro a los toros, ay a los toros se pare bien en la puerta Que sea mi fiel compañero en campeonato de feria Me avise para tostarlo si es que le gusta una yegua Si yo tuviera dinero como arena en la playita Compraría la campanita Llego a coraje viajero Rando con gran esmero La enseñó a ser una estrella Hoy anda entre las primeras, entre las primeras de ribantos y marrones Son muchos los coleadores Los coleadores que quieren colear en ella Colear en ella en pequeñas